Oficialmente amigos, tengo creativo. Verán, no me dieron creativo para que saque cosas ni me aproveche de nada. Evidentemente me dieron el creativo para reparar mi casa, porque llegamos a un acuerdo y seamos sinceros. Se me pasaron de lanza, yo no puedo continuar con la serie teniendo la casa así, o sea, no se puede continuar. Así que me dieron creativo para que arregle mi casa. Obviamente no solo voy a arreglar mi casa y voy a aprovecharme del creativo, porque eso es lo que una persona normalaría. Al menos eso espero que una persona normal haga, porque yo es lo que voy a hacer. Ahora sí empezamos, voy a empezar a remodelar mi casa, bueno, más que remodelarla, a recrear mi casa. No, es que sí se me pasaron mucho, ¿eh? Vamos a hacer esto así, desde aquí hasta como por acá. Esto va a ser exactamente muy rápido de reparar, ¿eh? Y listo, tenemos reparado el piso. Lindo, ¿eh? Lindo, 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 lindo. Literalmente ya me puedo pasar y poner bedrock, pero no es el punto, no es el punto. Recuerden que tenemos que pasar con las reglas que me dieron, de que no abuse del creativo, al menos no de momento. Ahora que me pongo a pensar, sí es mucho trabajo esto de reparar mi base, ¿eh? Es muchísimo trabajo. Y pues como saben, la casa de Omar no se compara a como me dejó mi casa él. Así que, venganza un poquito, sí me dan ganas de hacerle. Más todavía, más de lo que ya le hice. Porque al final del día sé que él también pudiese llegar a reparar su casa. Así que, la única condición que me dijeron es que no dupee nada. Eso es lo único que me dijeron. No dupees nada con el creativo, úsalo bien, repara tu casa y sigue con la serie. Yo voy a hacer caso, yo no voy a dupear nada, yo no voy a dupear. Lo que sí voy a hacer es agarrar un cofre y poner mis cosas en un cofre porque me da miedo de perderlas. Por alguna cosa que me vaya a salir mal, no sé. Vamos a poner todas mis cosas en este cofre. Absolutamente todo. Ahí está. Pues nos ponemos a reparar esto un poquito más bonito. Más o menos, si me acuerdo de cómo usar guardices. Barra, br, sfere, grassblock, tres. Creo que así. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Y luego le voy dando forma, ¿eh? Eso fue mucho más fácil de lo que me esperaba, ¿eh? Esto lo bajamos así, bien. Vamos a reparar esto. Tengo que hacer todo esto rápido porque recuerden que el principal objetivo de este creativo es un poco abusar del creativo, ¿verdad? Vean, aquí tapo esto. Vamos a ver por abajo que no se cuele nada. No se cuele nada por abajo, perfecto. ¡Eh, qué lindo! Va quedando otra vez que vuelva a tener como la privacidad de aquí, ¿sabes? Porque a este punto ya no tenía nada de privacidad. Todo el mundo entraba a mi base como si nada. Ya el tema de reconstruirla como tal, eso no creo poder hacerlo porque no me acuerdo cómo le hice exactamente, ¿sabes? Pero bien, 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 bien. Yo creo que ya quedó, ¿no? Bueno, no habrá quedado tan bien, pero la idea está, ¿sabes? La idea está. Ahora, amigos, yo creo que esto es todo lo que voy a renovar de mi base. Como pueden ver, quedó algo, pues, medianamente bien. Y si salimos, está mejor de a como estaba. Así que de momento no me puedo quejar. Mi base, pues, quedó mejor a como estaba. Y ahora voy a hacer algo de lo que la gente temía que haga con el creativo. Genuinamente no me puedes dar creativo y esperar que no te haga ninguna trampa. Primero empezando a sacar un montón de bedrock. Así que agarramos un cofre y lo ponemos acá. Le ponemos un montón de bedrock y dupeamos más bedrock acá. Yo creo que con un cofre doble de bedrock está más que bien. Necesito peces globo. Aquí este necesito. Ponemos otro cofre y llenamos todo esto de peces globo. Ponemos más acá, más peces globo. Y ponemos otro cofre más para poner más peces globo todavía. Así me gusta farmear en Minecraft, ¿eh? Así sí está lindo farmear. Sigamos, 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 sigamos. Necesito también un montón de TNT. Y de esta no voy a agarrarme mucha. Y solo por humildad vamos a también agarrar netherite. Pero no voy a agarrar mucha. Voy a agarrar algo normalito de netherite. Y no digo uno, digo humilde. Aquí es lo primero que se ubica, la humildad. Y también, amigos, cómo no, voy a poner un beacon de netherite justo arriba de mi base. Me lo merezco. Estuve muchísimo tiempo sin base. Beacon, perfecto. Un stack de beacons. Me pongo acá eso así. Por cierto, una de las cosas que quiero hacer es una caída que sea 100% letal. Y que esté en un lugar donde nadie se espere que vaya a haber una caída 100% letal. Y estoy pensando dónde. Aprovechando esto de que tengo creativo. Y que la bedrock la puedo romper con los dedos si quiero. Un pico eficiencia 10. Puedo encantar mi pico eficiencia 10, ¿eh? Wow. No voy a encantar nada más. No quiero aprovecharme también tanto. Digo, ya tengo los cofres ahí. ¿Dónde puedo hacer? ¿Dónde puedo hacer? ¿Dónde puedo hacer? Aquí mero, aquí mero. Ese es un muy buen lugar. Vamos a bajar justamente así. Vamos lo más rápido que se pueda. Bien, ahí está. Llegamos a la parte de bedrock que literalmente puedo romper así con las manos. Y estamos en el void. Y no tuve que hacer ninguna máquina para irme al inframundo. No tuve que hacer nada. Solo tuve que romper. Y también vamos a aprovechar de que tengo creativo para hacer esto muy rápido. Mira. Vamos a poner desde aquí hasta aquí abajo. Barra, barra, walls. Y le ponemos crafting table. Y de esta forma no se puede salvar absolutamente nadie. Si intenta pelear va a abrir una mesa de crafteo. Es imposible. No se puede salvar. Tenemos ya una de las trampas perfectas, ¿eh? Vamos a sacar cosas que me puedan servir para la base. Eso sí. Por ejemplo, madera. Necesito un montón de madera. Así que sacamos madera. La metemos aquí. ¿Qué más necesitaría para mi base? A ver. Spawners de warden también. Necesito spawners de warden. Esto es para mi base. No lo estoy haciendo para sacar ventaja de eso. Spawners de warden lo necesito. Y también en una cabeza del dragón. Eso sí puedo agarrar. Vamos a poner acá tres cabezas del dragón. Ahora sí, amigos. Puedo ponerme en survival. ¡No me saqué manzanas de notch! Pues que no se diga más. Manzanas de noche. Ahora sí. Y ahora sí. Ya no vuelvo a ponerme creativo. Ya no voy a volver a usar eso nunca más. Porque me dieron la confianza de darme el comando y reparar mi base. Pero pues un poquito se me salió de las manos. Ahora sí. Bueno, un poquito más de creativo nunca viene mal también, ¿eh? Un poquito más de creativo nunca viene mal. Espérate. ¿Se podrá hacer esto? Gente. Soy inmortal. Ok. Bueno. Vamos a irnos ahora sí. Nos vamos. Pero antes necesito irme a Len. Porque, como pueden ver, acá mis shulkers están llenos absolutamente todos. Así que necesito shulkers nuevos. Ok. No sé dónde está el End. Pero necesito ir a Len. Ya no voy a abusar más del creativo. Amigos, esto también tiene que ser survival. Y pues no abusar tanto del poder que me dieron. Así que vámonos directamente para el End. Que me queda aquí cerca. Me queda de paso. ¡Eh, mira! En City. Por fin. Por fin. Por fin. Por fin. Bien. Aquí sí o sí tienen que haber shulkers. Aquí están mis amigos shulkers. Vamos a empezar a matarlos. Para eso traje también las pociones de fuerza 2. Nos tomamos una de estas y le pegamos. Tenemos para hacernos 4 shulkers, amigos. Así que sin esperar un segundo más me voy a ir. Me pongo mis elitras y nos vamos con los roques. Esto fue muy fácil, ¿eh? Fue muy fácil y todo bien, todo bien. Estamos otra vez en la base. Ahora, junto con esta madera, me hago 8 cofres. Y voy a hacerme 4 shulkers. Ahora sí, amigos. Empezamos a cargar un poco las cosas estas que conseguimos completamente legal. Tenemos ya un shulker lleno de pececitos. Por acá también la TNT me sirve. La voy a llevar en un shulker. Y salimos. Voy a hacerme un beacon de netherite. Y por último ponemos esto aquí. Y con netherite listo. Facilito, facilito. Yo, amigos, voy a pasarme a retirar y me voy a ir a casa de Omar. Llegamos a casa de Omar que está, por cierto, explotada. Pero eso no me va a impedir hacer una trampa. Y primero quiero probar algo y es que si me tomo una poción de Invy y con estos peces se activan. No se activan. Bien, me va a servir mejor aún, ¿eh? Porque voy a llenarle todo su piso de peces. Pero primero para ello tengo que quitarle el piso para poner los peces de una manera estratégica y que le hagan mucho daño. Porque al final del día eso es lo que queremos en la trampa. Que sufra. Así ya no tiene piso. Y lo vamos a poner, como digo, de una manera estratégica. Justamente lo vamos a poner así. Uno sí y uno no. ¿Ven? Y agarra este patrón así medio raro. Pero tengo que hacer slaps. Y cuando se haga chiquito, taparlo. Pero eso es rápido, amigos. Ahí está. Mira, lo hicimos bien. ¿Ven? Es muy rápido como se tiene que hacer esto. Y cuidado con que me vaya a morir. Uy, empieza a ser muy difícil de hacer esta trampa. Pero bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer todo el rato. Hasta llenar toda su base de peces. Lo tenemos listo. Entonces, esto funciona así. Cuando vengo Omar acá tranquilo, no lo van a dejar los peces. No se puede, o sea... Bueno, y yo a mí no me bajan mucho porque estoy full armadura. Pero... Vean cómo bajan. Vean cómo baja la vida. Lo bueno es que tengo un montón de totems estaqueados. Gracias a los hacks del creativo este. Pero... Así que tenemos una trampa ahí abajo. Nadie se espera que exista. Y me voy a hacer otra trampa más. Ahora, amigos. Vamos a recolectar lo más que se pueda de tierra. Aquí tenemos nueve. Así que agarramos esto. Y pues nada. Así se empieza. A recolectar un montón de tierra. Y más que una broma. Lo que voy a hacer ahora es que... Pues saben qué vicio. Su casa está completamente explotada. Así que amigos, vamos a reconstruírsela. Pero con tierra. Ahí está, mira. Ok, si nos toca un montón de trabajo por hacer, ¿eh? Pero no pasa nada. Porque tenemos tierra. Realmente no me acuerdo mucho de cómo era la casa de visión, ¿eh? Así que voy a hacer el mejor intento. A recrearla. Así que eso fue lo que hice. Me puse a recrear toda la base de vicios. Pero con tierra. Ahora, solo me faltaba hacer la trampa más ilegal de todo el servidor. Una de las cosas que necesito hacer también es una puerta automática. Esto para que se vea mejor mi base. Vamos a poner esto por aquí así. Luego a esto le ponemos repetidores al máximo. Observadores viendo esos repetidores. Luego acá le ponemos también unos bloques. Aquí repetidores. Y que de esos repetidores salgan dos pistones extra. Luego aquí arriba ponemos observadores así. Que estén viendo a los repetidores. Arriba de estos ponemos bloques que no se puedan mover. Por ejemplo obsidiana. Y aquí ponemos estos bloques. Y aquí de miel. Aquí van a ir los bloques que van a ser la puerta. Y por último ponemos un poco de redstone aquí. Y unos observadores viendo a los repetidores y a la redstone. Aquí pues ya podemos subir todo nuestro mecanismo. Y tapar esto. Lo único que tenemos que hacer es ponerle bloques que no se puedan pegar alrededor. Y así sería nuestra entrada secreta. Y listo. Tenemos una entrada hacia nuestra trampa. Y si cerramos esto. Parece que no tenemos absolutamente nada. Y más que nada porque este bloque no se ve. O sea se nota muy poco. Igual me lo puedo llevar. Y ponerlo cuando lo necesite activar. Así que aprendemos esto. Entramos. Ahora lo que tengo que hacer es una trampa para esta trampa. Vamos a poner todo esto rodeado de escaleras. Y de bloques de estos. Recuerden. Tengo que hacer una base bonita para que no parezca que tiene trampas. Esto lo ponemos así lleno de escaleras. Y el piso este lo cambiamos también para que sean bloques de stone brick. Listo. Ahora sí. Saben que amigos va a ser la trampa de los pistones que salen. Pero lo malo de aquí es que como digo tengo una caída hacia el vacío. Y que si algo sale mal probablemente termine perdiendo mis cosas. Por eso voy poniendo como que estas cosas de seguridad. Así. Más o menos. Quitar esto de aquí así. Empezar a reparar un poco la base esta. Para que se vuelva trampa. Entonces cuando active esta trampa. En teoría a la otra no le debe de pasar nada. Pero probablemente se termine activando. Ponemos el botón aquí. Funcionó. Tengo que tapar esto de acá. Y luego hacer un mecanismo de inversión de redstone. Pero eso es lo más fácil. Se me acaba de ocurrir de una manera por la cual puedo trapear a mucha gente. Voy a preparar aquí un escenario. Que parezca que esto es un trono. Y les voy a decir que necesito ayuda para grabar un clip. Así que eso es lo que voy a hacer. Y por aquí voy a tener como que un mecanismo. Lo que sea para que cuando entren. Se vayan al vacío. Ok. El problema es primero hacer el trono. Y luego hacer el mecanismo. Pero eso está fácil. No pasa nada. Para ello voy a necesitar lana. Y voy a necesitar también tinte rojo. Por acá tengo hilo para hacer lana. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Tinte rojo. Miren. No necesito tanto. Pero voy a llevarme un buen de tinte rojo. Ahí está. Lo que voy a hacer aquí es. En vez de poner bloques de estos. Voy a poner bloques como si fueran una alfombra roja. Y esta alfombra roja va a ir llegando hacia un trono. Voy a poner de este lado dos palancas. Que es una idea que me dijo alguien aquí del chat. Voy a hacer una aquí y una aquí. Luego tenemos que hacer lo que le digo que invertir el mecanismo aquí, creo que era. Esto ya funciona. Trono así normal. Y luego activo esto. Y se van hasta el fondo. Esto, amigos, recuerden que te lleva hasta el infinito. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es ir por cuarzo sí o sí. Porque un trono tiene que ser de cuarzo. Ya con el cuarzo este necesito hacer unos cuantos slabs. Y unas cuantas escaleras. Y ya con esto me da para hacerme mi trono. Ponemos esto así. Y aquí ponemos dos bloques. Y hacemos el asiento. Ahí está. Listo. Tenemos trono hecho. Nada más me hace falta hacer algunos cuantos detalles de este lado. Eh, qué épico está quedando. Tengo que cambiar eso y las paredes. Pero eso se hace muy rápido. ¡Pum! Tenemos ya TNT en las paredes. Un poco de decoración. Y, pues, la verdad quedó bien y se asemeja a que es la destrucción. Lo que está a punto de pasar en este cuarto. Ahora, amigos, falta traerme a quienes voy a trapear. Y lo demás va a ser historia. Vente, vente para acá, vente para acá. Ya esto, ya nos olvidamos de todo lo que hicimos. Ah, por cierto, ves el vehículo que te hice. Ves el vehículo que hice. No, manches. ¿Cómo conseguiste todo eso? ¡No ha sido el Nether! El Nether está todo roto. Está muy fácil encontrar el Nether. ¿Cómo que está todo roto? O sea, es muy fácil encontrar el Nether. Vente para acá. ¿Qué? Mira, ya tu chistecito está todo arreglado. Ya todo está bien. Pero se ve más bonito, ¿eh? Tienes más espacio, más... De hecho, te hice un favor. ¿Y esa entrada? Pues, Omar, cuando quieras entra, ¿eh? Cuando quieras. Pero, ¿cómo? O sea, nada más presiona el botón. No, a ver, espera, espera. Sí, sí, sí. Quizá. Ahí abrió. YouTube. Espérate, espérate. Yo no me voy a meter ahí, ¿eh? Usted pase tranquilo. Aquí no pasó. Mira. Espérate, no. Adiós. Ahí nos vemos. Yo no voy a entrar ahí, Eduardo. ¿Qué tienes? ¿Cómo no vas a...? O sea. Pues, no tengo nada. Es un trono. Pero, ¿cómo tienes todo eso? No, es que no quiero entrar porque sé que vas a darle a la palanca y vas a explotar toda la TNT. ¿Por qué dices eso? Porque es más que obvio, ¿no? Eduardo. Eduardo. No, no, no. Me salvo, me salvo. No, tengo litras, tengo litras. No, me las puse mal. Eduardo, perdí todas mis cosas. Ah, pero, pero... No pasa nada, no pasa nada. O sea... ¿Cómo que no pasa nada? Es una broma, es una broma, es una broma. Mira, ¿te voy a arreglar algo? ¿Dónde estás? ¿Tú vas a ir? Oh, eso es otra base que me hizo Mario, pero puedo ir a 0-0. Ok, te veo en 0-0. Ya te vi, ya te vi. La verdad, porque perdí mis litras, perdí algunas. Mira, esto es tu regalo, Omar. Es tuyo completamente. Te lo puedes quedar. Es como agradecimiento. No preguntes cómo tengo las cosas del cofre. ¿Cómo tienes? Usted solo disfrute, bueno, Omar. Una disculpa por lo que te hice. Ok, lo acepto, lo acepto, lo acepto tus disculpas. Pero no se va a quedar así, ¿eh? Recuérdalo. Ah, pero, eh, no. No, 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 no. Gracias por las... No, no me importa. Gracias por las cosas, pero va a haber venganza. Eso tenlo por seguro. No todo salió mal. Al final, se llevó mejores cosas de las que tenía. Ahora, amigos, era el turno de visión. A él me lo tuve que traer con puras mentiras hasta que al final aceptó. Aquí está, visión. Toma, todo lo que te prometí. Tu TNT, ahí la tienes. Gracias, gracias. Siempre cuidado porque tu... No, 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 no. Edu, Edu, Edu. No, 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 no. Adiós, visión, nos vemos. Te cuidas. No, no puede ser. Ayúdenme, auxilio. No. No, cómo me fui hasta el vacío. Ey, aparecí en mi otra casa. What the fuck. De hecho, aprovechando de que estás por tu otra casa, voy a ir a dejarte un regalo. Porque sí me pasé esta vez. También no quiero que dejes de jugar el servidor. Estoy muy dope ahora mismo, así que, visión, te tengo un regalo. A ver, a ver, a ver, yo sí quiero regalos, yo sí quiero regalos, ¿eh? A mí me gustan mucho de esos. Pero el tema es que perdí mi última espada porque ya no tengo muchas espadas. Espero que el regalo tenga una espada al menos. ¿Dónde estás? En la otra casa en la que me dio Mario. Eh, pero no sé dónde quieres que te vea. Si quieres me acerco, ¿eh? Porque sí estoy en una zona desértica. Pues estaría bien que vengas a tu primera casa porque también aquí ya tengo otro regalo, visión. Bueno, voy, 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 voy. Ya estoy llegando a mi otra casa, ¿eh, Eduardo? Espero que sea una sorpresa grata porque, la verdad, ya, ya he pasado por mucho. Eh, visión. Eh, hola, 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 no tengo nada, no tengo nada. Te reíste tu casa, te la reconstruí. No, mi casa, tío. Pero es de, es de tierra. A ver, sí, pero es tu casa. Bueno, y también, muy aparte, te quiero regalar esto, visión. A ver, a ver, a ver. No preguntas cómo conseguir las cosas, yo paso a retirarme. Oh, tío. Bueno, 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 bueno. Bueno, no se desaprovecha ningún regalo aquí, ¿eh? Ninguno de ninguno. Yo creo que ahora va a tocar hacer mi casa de bedrock porque, para que no me la rompan jamás en la vida, en serio. Bueno, esto ya arregla todo, aunque mi casa sea de tierra. Porque la verdad, pues, sí me la destruyeron como 100.000 veces seguidas. Uy, bueno, la mía también. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Ahora sí, solo faltaba la última trampa que le hizo Omar con los peces globo. Y, amigo, salió increíble. Y, por último, Omar, algo que se me olvidó decirte es que te tengo una sorpresa aquí abajo. Tranquilo, no hay nada. Pongo agua, tranquilo. Pongo agua para que no hagas cosas. No pasa nada. Te tengo tu sorpresa para ese lado de tu casa. Oh, what? No, 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 no. ¿Qué está pasando? Me voy a morir, me voy a morir. No, me duro. ¿Qué hiciste? No, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí, me morí. No puede ser. ¿Qué me hiciste? ¿O qué hiciste? Ya verás, ya verás. Me pusiste pescado. Ya, pues ya vi, me pusiste pescado en mi face. ¿Qué guay?